En el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y será como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez